Vamos a tomar la clase del baño del bebé, eso que escuchan es nuestro bebé que estaba muy relajadito, ahí está, baño en tiempos de COVID. Empezando esta hermosa etapa llamada maternidad, Sherlyn ya está disfrutando los primeros momentos con su pequeño hijo André. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una mamá tremendamente orgullosa, Sherlyn está feliz de la vida de haber recibido a su primer hijo André. La mamá primeriza ya se encuentra en su casa, desde donde compartió un emotivo mensaje, agradeciéndole a sus seguidores por los buenos deseos. También fue a través de sus historias de Instagram que Sherlyn aprovechó el momento para compartirnos cuáles fueron los primeros regalos del bebé. Llegando a casa de los abuelos, miren nada más que va a estrenar, todas las cobijas que le hizo su abuelito, su Moisés. Con imágenes de unas mantitas para protegerlo del frío, Sherlyn nos presume que los abuelos le regalaron estas bellísimas mantitas. También mostró un Moisés rodeado de tela de encaje, adornado con un lazo violeta. Los millones de seguidores de la actriz han estado súper al pendiente de sus redes sociales, llenándola de mensajes de mucho amor, felicitándola por este hermoso momento que apenas está iniciando. André nació el 30 de mayo, y a pesar de que nació justo cuando estamos viviendo esta situación, Sherlyn ha mencionado que ella ha seguido todas las medidas necesarias para cuidar de ella y de su bebé. Por ejemplo, en una historia de Instagram, Sherlyn nos compartió que estaba a punto de entrar a una clase de baño, y en este video podemos ver cómo ella trae cubrebocas. Vamos a tomar la clase del baño del bebé. Eso que escuchan es nuestro bebé, que está muy relajadito. Ahí está. Baño en tiempos de COVID. Además, déjame te cuento de que obviamente todos nosotros lo único que estamos esperando es que Sherlyn nos presuma a su bebé. Ya queremos verlo físicamente. Pero de hecho fue la hermana de Sherlyn quien compartió la primera foto de su sobrino André. Sherlyn prometió compartir con sus seguidores una fotografía de André, pero hasta ahora ella no ha cumplido su promesa. Amores bellos, perdón que he estado un poco desaparecida, me estoy estrenando de mamá, y tengo muchas cosas que contarles, pasaron muchísimas cosas. Bendito sea Dios, todo está en orden, todo está bien, y mañana con más calmita les platico un poquito de todo lo vivido. Y bueno, es completamente válido. Ahorita toda su atención, todo su mundo es André. Si yo estuviera en su lugar, no le quitaría los ojos de encima ni un solo momento. Sin embargo, fue la hermana de Sherlyn, Sylvia Grisel, quien se apiadó de los fanáticos de la actriz, y subió a sus redes sociales la primera foto del bebé. O sea, bueno, no se le ve la cara, pero en sí es la foto del bebé. Sylvia únicamente mostró la manita de André, quien de hecho según su mamá es muy risueño, y se porta fenomenal. A pesar de que todavía no nos presenta así tal cual de, oigan, este es mi hijo, véanlo, admírenlo, está precioso y vino hermoso. Ella dio a entender que en estos primeros días de nacido, ella y André estarán en la casa de sus papás. De hecho, también Sherlyn comentó que va a dar más detalles acerca del susto que mencionó cuando nos había informado que ya había nacido André. Fue el pasado 4 de diciembre cuando Sherlyn sorprendió a todo el mundo anunciando que estaba embarazada. Como ya te lo he contado en videos pasados, la actriz acudió a una clínica en Nueva York. En una entrevista para la revista ¿Quién? Sherlyn mencionó. La ciencia ha avanzado tanto que es muy fácil, y cuando estuve segura empecé a mover todas las cartas, y empecé a analizar las opciones. Pero yo no fui con la idea de seleccionar a mi bebé rubio de ojos azules, porque no se trata de jugar a las muñecas. Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes u otro tipo de enfermedades, al menos que se puedan heredar. Una de las cosas que a mí más me gusta de cuando las famosas tienen a sus hijos, es cuando nos presumen el cuarto del bebé. Ese room tour se me hace increíblemente hermoso. Cuando nos muestran toda esa ropita chiquita, 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 todos esos juguetitos tan suaves y bellos, se me hace la cosa más tierna del mundo. Así que espero que en algún momento Sherlyn nos presuma de todo lo que le tiene preparado a su pequeño André. Mientras tanto yo voy a seguir actualizándome en sus redes sociales, para que en cuanto suba una fotografía del bebé, yo te la pueda compartir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿crees que Sherlyn nos comparta pronto una foto de su bebé? ¿O crees que se esperará a que tenga al menos unas dos o tres semanas? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, no te olvides de seguirnos en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo videos todos los días para mantenerte bien informado y súper entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.